Hola, hola a todos mis queridos seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más. Carlos Calero preocupa a sus seguidores por su estado de salud, una vez más. Los seguidores de Carlos Calero en redes sociales quedaron sorprendidos. El presentador que se caracteriza por su carisma y talento fue noticia debido a una imagen que se viralizó. A través de sus redes sociales el programa Lo Sé Todo decidió compartir una imagen del cambio físico que ha tenido el presentador de día a día en los últimos meses, siendo su peso uno de los temas más notoriosos. ¿Qué tal radical cambio del presentador Carlos Calero? Preguntó el programa. Mucho se habla acerca de las presiones del mundo del entretenimiento con respecto al físico de las mujeres. Sin embargo, Carlos Calero actualmente padece un mismo tipo de hostigamiento. Desde que el presentador comenzó su largo proceso de descenso de peso, ha sido objeto de un pesado escrutinio por parte de su propio público. En un reciente posteo en el Instagram oficial del programa Lo Sé Todo mostró el antiguo aspecto del barranquillero antes de perder peso y varios de los internautas se impresionaron con el cambio. El de antes se ve más feliz, me gustaba más antes, antes estaba más lindo. ¿Son algunas de las apreciaciones acerca del nuevo aspecto del presentador? Carlos no se quedó callado ante la opinión de su público y aseguró que se siente mejor que nunca y que toma los comentarios negativos y positivos con el mismo amor y responsabilidad de siempre. El famoso aseveró que él se siente muy saludable y que su decisión pasó por una búsqueda de bienestar. El camino de la búsqueda de la belleza hegemónica es tóxico para la mente y para el físico. Por eso es que según habría afirmado Calero en anteriores oportunidades, su régimen estaría estrictamente controlado por un profesional de la salud que lo acompaña. Este mensaje es de vital importancia para que el público del conductor de día a día no intente prácticas poco saludables que el afán de lograr resultados. El presentador fue más allá y señaló que respetaba las opiniones de sus seguidores y detectores en redes sociales. Los buenos y los malos comentarios los recibo con el mismo cariño y responsabilidad de siempre. Se les quieren y gracias. Bendiciones. Bueno, vale destacar también que en semanas atrás el presentador fue noticia debido a una comparación que realizaron con J. Mario. ¿Qué opinan ustedes acerca del cambio radical de Carlos Calero? ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Piensan que Carlos Calero se veía mejor antes que ahora? Déjame saber todos tus comentarios, dale clic en la campana finalizando este video, toca la campanita, suscríbete ya ya mismo a mi canal para que todos los días recibas la mejor información de la farándula y los chismecitos colombianos y comparte mi noticia. Gracias. Gracias.